Ahí está la sexteta que tenemos programada para todos ustedes esta noche en cada una de las diferentes disciplinas. Los Doyers a ganar, Tampa a ganar, Miami Heat comprando 4, eso es a ganar en el baloncesto de la NBA. También nos gusta Miami Heat a menos de 218.5, Seattle Stone en la WNBA a más de 171.5 y Tampa a más de 8 carreras y media. Esa es la sexteta que tenemos programada para todos ustedes, la cuarteta de esta noche. Los Doyers a ganar, Tampa a ganar, Miami comprando 4 puntitos y Miami a menos de 218.5 en las canastas. La tripleta, Tampa a ganar, Miami a ganar y Miami a menos de 218.5. El Super Palé, tenemos un palécito para todos ustedes programado. A más el juego de Seattle en la WNBA y a más Tampa en el béisbol de las grandes ligas enfrentando a los Yankees de New York. El Super Directo, el super equipo, el de llegar a la final, los Doyers. Los Doyers que no tuvieron problema en la primera ronda y se espera que no tengan problema en esta segunda ronda ya que el equipo de los Padres de San Diego, muchos problemas de lesiones, principalmente sus lanzadores abridores. Ahí están los Doyers, es el Super Directo de los Gruces de Pío Deporte. Ya por hoy terminamos con todos ustedes, ahí están nuestros grandes favoritos. Mañana estaremos de regreso 4.30 de la tarde. Bye bye, regresamos mañana. Chau.